Jajaja Mira Ronald Tu mamá estuvo aquí Míranos ¿Era? ¡Aaah! ¡Nos escucha! ¡Nos escucha producción! ¡Ahí está! ¡Hasta ahorita otra vez! ¡Le repitan! ¡Ahorita la otra! ¡Ahorita la otra! ¿Apa? ¿Ama? Están divinos tu papá ¡Qué lindo! ¡Play! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Ahí está! ¿Estuvieron aquí? Esa torta, ¿no? Esa es mi apartamento, estoy seguro ¿Pero tienen los cojines de aquí? No Tienes hasta regalos y todo, papá Sí, claro ¡Play! 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 ¡Mira esa caja, papá! ¡Play! Es el mismo, la misma torta ¡Play! ¡Play! Sí, ¿viste eso? Quiero mucho, tío, me vas a regalar ¿Es verdad, jugada? ¿Es verdad? ¡Es verdad! ¿Es verdad? ¿Es verdad? Yo seguro que no A lo mejor así Yo no quiero que... ¿Otra vez alguien agarró mi comida? ¡Mustre año feliz! ¡Estamos aquí! ¡Mustre año feliz! 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 ¿Está bobleado? ¿Pero qué te ha pasado? Lo importante es no abrir hasta que termine el video Ahí está tu chocolate, mira, carnal ¡Eh! Bien, carnal, ¿qué quieres? ¡Rona! ¡Rona! ¿Hay una filla, Pablo? ¿Para ir? ¿Qué pasa? No la has comido un cepoca de ahí cantidad Ay, mija, tiraste de lo que traías Uy, Pablito, sirve en un plato Sirve en un plato, porque creo que no va a quedar comida En serio, en serio, ¡Ave! Sirveme en un plato, por favor Gracias Y en un momento te mandamos bien el video ¡Gracias! ¡Vamos, Ronnie! ¿Qué? No, no se puede No me comentan No, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Y es un regalo, ¿eh? Ya sé que estás llamado, es un regalo Que sean medias interiores Dale, vine a comer a ver así por el video ¿Por qué te estás sirviendo más entonces? Ups, no me entus, por favor Me agarró mi comida, Emanuel Sí ¿Qué pasó? No, ya, cuando cumples tú te mandarán la foto de los violas tuyos ¿No? ¿No? Dame el cumpleaños para pasar Espérame Dame a servirme Ven, 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 claridad ¡Ay! ¡Ay! No manches tú esos golpes No lo voy a permitir, hermano ¿Por qué fuiste? ¿Qué? ¿Qué es eso de abajo? ¿De qué será la crema? ¿De qué será la crema? ¿Qué? No sé la verdad, cubana No, 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 no Oye, ¿por qué haces eso, cubana? Compadre Javi se lo olvidó Yo lo había escuchado desde hace rato, Donald Ah, si quieres Señores, creo que se sirvieron mucho ¿Por qué? Creo que se sirvieron mucho algunos Pues miren ¿No hay arroz? Yo me sirví menos que tú ¿Sí? Yo también me sirví menos de mi vida No, 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 por nosotros, nos falta gente Nos falta gente A mí me preocupa la gente que falta, brother Sí, mi amor Eso es lo que me preocupa, la gente que falta ¿Ya? ¿Está cambiando? ¿Ah? No, me preocupa la gente que falta No tanto uno, brother Ahí te voy, compadre Tú fuiste, no puede ser Tú fuiste, man Oh, esto es bueno Además, llévate, espera ¿Quieres una? ¿Quieres una? ¿Para que la tienes? ¿Para que la tienes? ¿Para que la tienes? Sí, no quiero una de abajo ¿Para que la tienes? ¿Para que la tienes? ¿Esto es aparte? ¿Esto es aparte? ¿Esto es aparte? ¿Que si hay queso aparte o qué? Cumpla más años, porque los cumpleaños siempre son buenos por lo que veo Sí Cumpleaños siempre hay comida El próximo va a estar bueno, el próximo de Javi y de Carmen juntos, ¿no? ¿Oyeron? ¿La qué? El próximo es de Carmen y de Javi juntos Va a estar bueno porque es juntos Son dos juntos, ¿no? Y ya es en la semana que entra Sí ¿Y que a caída de qué? Viernes, ¿no? No, va a caer este miércoles Miércoles ¿Cuándo? Este... Javi, ¿eres del 29 o 28? 29 Es el jueves Es jueves, tu cumpleaños ¿Por qué cagas el perro aquí y afuera? Cagadas del perro ¿Dónde voy con piso acá, verdad? Gracias No, bueno No hay arroz, ni nada de eso No, nada más era eso ¿Qué quieres sabor al chocolate? Oye, hay sopa, ¿verdad? Que vuelva su esclavitud ¿Sopa de qué es? No sé qué es No sé qué sea, pero si es verde es buena, ¿no? Oye, uno sale súper... Me va a decir una tontería ¿Qué? Uno sale súper lindo en la cámara, ¿no? No sé ¿Por qué? ¿Ah? ¿Te viste o qué? Sí, no sé cómo estás aquí Sales como... ¿Cuándo te viste? Allí, vamos a pasar unas tomas Haciendo ejercicio, cantando Ah, ok, ok, ok Ensayando Sí, sales, sales Apareció una foto más de los chiquitos, ¿viste? Sí Tu papá es igualito que tú Oye, Ronald, ya viste tu regalo, no lo has tapado No, ahí dice... Hasta que termine el video No, ahí dice... No, ahí dice... No, ahí dice... Es que me encanta Que lo haces, yo sé que ese es mi apartamento No, ahí dice... No, ahí dice... Qué huele a su esclavitud... No, ahí dice... Qué huele a su esclavitud... Sí, claro A los que estamos afuera Que no tenías regalos Aquí en México Se acostumbra mucho a eso Qué lindo producción, gracias Son lo máximo Yo los vi tan estresados con el Como te dije Eres una víctima Y estamos comiendo tarde por tu culpa Sí, déjate el sangre Yo seguro que mi papá no está aquí Yo seguro que mi papá no está aquí Pues si su papá lo que subieron Su mamá es el pastel ¿Como más salsa en pastel? No Comprado Eso se debe que he comprado Y hoy Es mi apartamento Pero reconozco las persianas ¿Quién más cumpleaños? Javi, Javi y Carmen Yo Javi y Carmen el próximo miércoles Estos dos juntos ¡Guau! ¿Ah, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cuál es de abril? El mismo día, 29 ¡No, ¿Abril, qué sé? ¿Cuál es abril? ¿De dónde es? ¿Dónde esta sodium? Javi yächas que somos ¿dónde? Javi yächas que son todos de abril ¿Necesito... No sé, es que alguien dirá una vez Y es que cumplirá los meses Y es ver two de abril Y por también de 것ixa El médico ¿Hay un cumpleaños desde los dos de abril acá? ¡Nadie! Ya pasamos agosto Ahora estamos a final Un saludo para mi mejor amiga Natalia Barón Ya vi, ya vi Ya se, como que no Deseo ya está cumpliendo años Yo se lo que miro me desea a la mapucha A mí no me desea ni mi mapucha ¿Qué? Feliz cumpleaños Me saca la hoja de siempre Increíble En octubre ya va a faltar poquito para lo que se ve Yo sé que hagas acá a mí y le dices así Carme cada vez que me va a dar Dice así, mira No, cuéntame No, no es todo No, no estamos ni en seta por cierto Y son ni en seta por cierto Y son mis ocho Ya vamos a estar mañana del sexto Pues la tercera parte de probas El siguiente 7, 8, 9, 10 12 programas para ti 13 Mañana todavía no se va Mañana ya lo conté Ya porque se va uno Para mañana se le termina el sueño a uno Pues obviamente no Se van a ir Mañana me voy Pero ya bailé